Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Panavar, estamos aquí en un nuevo vídeo de Magikart Jump chicos Y muchísimas gracias a todos los que habéis suscrito a los nuevos Panavars por los likes, por los comentarios, muchísimas gracias Hoy como veis chicos, os traigo un evento secreto el cual yo desconozco y lo he leído de un comentario de uno de mis vídeos Y voy a probarlo ahora con vosotros en directo a ver si funciona porque me llama bastante la atención Como veis tenemos a Litten aquí con nosotros, que ya me ha gastado los 250 diamantes y la verdad que lo recomiendo muchísimo chicos Si lo compráis con los diamantes que vayáis ahorrando y luego le subís un poco el nivel, da un montón de experiencia cada 3 horas y media Es una pasada la verdad, vamos a hacer este truco, este evento secreto el cual desconozco y no sé si va a funcionar pero lo vamos a comprobar Venga, veis esta televisión que está aquí ¿no chicos? Pues la cuestión es que hay que clicarle y nos llevará a un vídeo ¿vale? Nos va a llevar a la canción de Magikart en Youtube, la cuestión es que tendríamos que cancelarlo ¿vale? Volvemos a quitarlo, volvemos al juego y hay que repetir este paso varias veces, vamos a volver a hacerlo, venga Bueno chicos como veis hemos repetido este proceso varias veces, lo de entrar al vídeo, quitarlo, entrar al vídeo, quitarlo Y al final la televisión ha empezado a hacer como ruidos, como que no funciona, como que está rota Vamos a volver a hacerlo otra vez porque supuestamente tenemos que hacer esto y ahora cuando ya deje de hacerlo Lo quitamos, sigue haciéndolo, no pasa nada, vamos a volver a repetirlo, hay que hacerlo varias veces chicos Bueno chicos, hemos repetido este proceso un montón de veces la verdad, entrar al vídeo, salir, entrar, salir Y como veis ha dejado de hacer las chirivitas ¿vale? Esto quiere decir que ahora tendríamos que entrenar y supuestamente saldrá un evento misterioso No sé realmente como llamarlo, vamos a ver que es lo que pasa, vamos a hacer el entrenamiento en un momentito A ver que tal, se nos da, a ver si hacemos un excelente, sería estupendo, vamos a ver, vamos allá Magikar por favor salta como si no hubiera un mañana, bien pues no sé, lo has hecho bien Bueno, hubiera estado genial un excelente pero a que le vamos a hacer, vale a ver que pasa, a ver que pasa a continuación ¡Anda! Magikar ha encontrado algo por lo visto, bueno a ver que es esto Ojo porque es de noche, evento aleatorio, es de noche y sale una chica muy rara Fuera, fuera intrusos, Magikar tiene miedo ¿Quieres irte de aquí? Nos vamos a quedar, vamos a quedarnos, a ver que pasa Fuera intrusos, Magikar tiene miedo ¿Quieres irte de aquí? Me quedo Vale, no nos deja hacer otra cosa, tenemos que irnos Bueno pues nos vamos Magikar y tú vos marcháis, pongamos agua de por medio Lo que no te da un infarto, te da gallas El nivel máximo de Magikar ha subido Nada más y nada menos que un nivel ¡Madre mía chicos! Pero que pedazo de evento ¿no? Bueno chicos como veis hemos subido un nivel gracias a este evento secreto Increíble, muchísimas gracias al suscriptor que me lo puso en los comentarios Yo no lo conocía, así que ya sabéis, tenéis que intentarlo y hacerlo Porque como veis funciona Y es una pasada, es un evento oculto Que podemos desbloquear haciendo los pasos que hemos hecho anteriormente Bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Con ese super evento secreto que hemos encontrado Como veis tenemos aquí a la familia de los Pokémon reunidos Y esperad porque tenemos aquí a Charizard que nos va a dar ya el objeto Vamos a cogerlo antes de acabar el vídeo, a ver que nos da ¡Ojo! Porque nos ha dado una poción de liga Perfecto, muchísimas gracias Charizard, eres el mejor Y nada ya sabéis, dale like, suscríbete para estar al corriente Y dale a la campanita si no quieres perderte ninguno de mis vídeos Comenta, deja tu opinión y comparte este vídeo con todos tus amigos Un saludo y hasta la próxima, adiós